Bueno, entre tanto, el gobierno sandirista ha asegurado que ha implementado todos los protocolos y que no ha reprimido a los manifestantes, que era lo que denunciaban los propios estudiantes. Se está haciendo independientemente de que, quiero decirles que ha habido transparencia e información pública sobre las cosas más importantes que se han tratado con la delegación de la OEA y los acuerdos, los documentos, los protocolos que se han hecho han sido colgados en la página de la OEA y muchos de esos documentos han sido publicados en los medios de comunicación también de gobierno.